La idea surgió de que como empezamos a trabajar con los discapacitados, tengo un enfermero que tiene mucha idea en el tema de sensibilizar a la gente y se nos ocurrió de que hagamos en forma real dentro, o sea, en frente del hospital para que la gente que no es discapacitada se dé cuenta, ¿no es cierto?, cuál es la necesidad y qué es lo que siente el discapacitado. En el caso, acá vieron simulacro, por ejemplo, de que no respetamos la senda peatonal, es uno de los casos más frecuentes que tenemos acá en Candelaria, donde le tocamos bocina, no la llevamos a pasar al ciego, hay un montón de cosas que pasan en la sociedad. Y bueno, cuando la vez pasada hablé de humanizar la atención del hospital, es esto lo que están viendo, es humanizar la atención, es ver al vecino qué es lo que necesita y ayudarlo, esa es la idea que tiene el hospital. ¿De qué tipo de discapacidad estamos hablando? ¿Veíamos personas no videntes? Personas no videntes, personas en sillas ruedas, sí, creo que es lo más común que vemos acá en Candelaria. Así que bueno, creo que esto le tiene que servir a la sociedad. Y tenemos una idea mucho más, creo, mucho más grande que esto, que ir a la escuela, a las diferentes escuelas y trabajar y hacer talleres en las diferentes escuelas acá de Candelaria. ¿Personal de qué áreas trabajaron aquí en esta actividad? Acá trabajaron enfermeros, todos enfermeros, trabajó la municipalidad siempre colaborando con nosotros, que es importante. Ustedes que siempre están a disposición, así que toda esta gente que hoy estuvo acá y colaboró, les reagradezco. ¿Las escuelas que se estén enterando de esto y quieran comunicarse, quieran llevar esta experiencia, cómo deben hacer? Tienen que venir nomás a acercarse acá al hospital, a la dirección del hospital, ponemos una fecha y vamos a estar trabajando con ellos. ¡Gracias!